Y ese zapato Baila mis Cholita Cristian Pidal Esto es tu sentimiento Esta es tu inspiración Vengo de cinco años Cholita Recién he llegado Cholita A pedir tu mano Cholita Porque te amo tanto Cholita Vengo de cinco años Cholita Recién he llegado Cholita A pedir tu mano Cholita Porque te amo tanto Cholita Jamás he pensado Cholita Casarme tan joven Cholita Búscate otro amor Cholita Has venido en vano Cholita Jamás he pensado Cholita Casarme tan joven Cholita Búscate otro amor Cholito Has venido en vano Cholito Venido en vano yo Eso nunca mi amor Si no es contigo Me voy con tu hermano O tu prima O alguna otra será Yo no te rogaré Cholita Tengo mucha plata Cholita Si tu no me quieres Cholita Me iré con tu hermana Cholita Yo no te rogaré Cholita Tengo mucha plata Cholita Si tu no me quieres Cholita Me iré con tu hermana Cholita A mi no me digas Cholita Que tu tienes plata Cholita Puede ser tengo más Cholita Garganta de lata Cholita Y tu que te crees Cholita Que me vas a comprar Cholita Eres tanto y burro Cholita Cargado de plata Cholita Y dando vueltitas, vueltitas Así Zampateo, zampateo, zapateadito Deja ya de mentir Cholita Veo en tu mirada vidita Que tu estas loquita por mi Y te mueres de celos mi amor Deja ya de mentir Cholita Veo en tu mirada vidita Que tu estas loquita por mi Y te mueres de celos mi amor Para mi que te estas rayando Tontito ya estarás soñando A ja ja yo me río de ti Mañana yo me estoy casando Para mi que te estas rayando Tontito ya estarás soñando A ja ja yo me río de ti Y mañana yo me estoy casando Se acaba, se acaba, se acaba Y sale, y sale, y sale Con fuerza, con fuerza, con fuerza Y como baila mi gente linda de Bolivia Sac, 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 zapateadito Re, 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 recobladito Con fuerza, con fuerza, con fuerza Y nos vamos, cantando Así, 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 así mi amor No, 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 no Gracias.